320 niños de la región están siendo atendidos por el programa Vacaciones en mi Jardín de Fundación Integra, destinado a educar y entretener a través de actividades lúdicas a niños de familias vulnerables durante los meses de enero y febrero. Este verano, el programa partió en el Jardín Infantil Gabriela Mistral de Gorbea, con la exhibición de la obra Los Pajaritos de la Compañía Teatral en Tránsito, la que girará por los siete establecimientos en los cuales funciona Vacaciones en mi Jardín. En las próximas semanas, los niños de entre 3 y 5 años podrán disfrutar de las presentaciones del Payaso Soluto y de la Cuentacuentos Constanza Cancino. Para nuestra institución es una tremenda oportunidad y un privilegio poder tener este programa de continuidad y de poder colaborar a las familias que siempre estamos pendientes de ser una red de apoyo. Lo que se ofrece a los niños y niñas es una oferta educativa que les permite a ellos, en su jardín infantil, tener unas vacaciones en el verano. Donde en un clima de seguridad, de entretención y de respeto, los niños se divierten, tienen experiencias lúdicas, de entretención todos los días en el jardín. Son niños que necesitan, que no tienen vacaciones y que el jardín les ofrece esta oportunidad durante todos los veranos. Las comunas en las que se está desarrollando este programa son Padre Las Casas, Villarrica, Angol y Gorbea. Los niños, todos parte de la red de jardines de Integra en la Araucanía, asisten por las obligaciones laborales de sus padres, por lo cual la atención parte a las 8.30 horas. A nivel nacional, este programa de Fundación Integra recibe durante el verano a más de 3.800 niños y niñas en 77 establecimientos de todo el país, pertenecientes al 40% de la población de menores ingresos y mayor vulnerabilidad.